La XXV edición del concurso de Canar y Cultura, organizado por la Asociación Ornitológica Castillo de Santiago y Guadalquivir, se celebrará del 19 al 23 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo. El cartel se ha presentado esta semana en la sede de estos colectivos con la presencia de los concejales Rafael Luzao y Rocío Sumariva. El presidente de la Asociación, Juan Manuel Duarte, explicó que en esta edición se prevé la participación de más de 1.500 pájaros, no solo de los más de 100 asociados, sino de aficionados de otros puntos de la provincia y de Andalucía. La exposición se podrá visitar durante los días referidos en horario de 10 de la mañana a 1 y media y de 5 a 10, hasta el domingo que se cerrará el concurso y la exposición a la 1 y media. Rafael Luzao, en nombre del Ayuntamiento, felicitó a los organizadores y animó a los ciudadanos a que acudan a presenciar esta muestra ornitológica en la que se puede comprobar el gran trabajo de los canaricultores en todas las modalidades. Luzao refirió también el apoyo municipal al colectivo ante el gran número de aficionados con los que cuentan la ciudad, por lo que le cedió las actuales instalaciones para que pusieran su sede. Felicito tanto a esta nueva directiva, que creo que es nueva, ha salido hace muy poquito tiempo y yo lo que le digo es trabajar, porque la canaricultura es de verdad, la gente no se cree que la canaricultura es tener un canario colgado en casa y no es eso, tiene un trabajo muy grande, tanto si es de color como si es de postura, como si es de pluma o como si es de canto. Entonces yo, y también yo le animo a ustedes un poco a acercarse a los colegios, por favor. Yo cuando empezamos la estación Guadalquí, me acuerdo yo que ese era uno de nuestros objetivos, acercar nuestra asociación a los colegios, que vean los pajaritos, que los enseñemos. El cartel de este año, obra de Juan Pomárez, muestra una fotografía de las Salinas de Bonanza sobre la que ha situado Tres Canarios.